Todas las despedidas son tristes y provocan sentimientos encontrados. Y este último adiós de Atuey de Camps y su hermano menor reúne a familiares y amigos para tributarle honores por sus aportes a la sociedad. En nombre de la familia habló su hijo mayor Atuey, quien resaltó las condiciones de vida de su padre. El interés y la voluntad que siempre como familia nos unió. Fue el pilar no solamente en la familia política, sino en la familia real de la casa. Nos uníamos, lo que era seguro, todo el año nuevo, todos los hermanos para cenar con él. Hombre gallardo, hombre valiente, hombre que nunca se doblaba. Y para mí sería de mucha pena y mucho dolor no hablar de esta figura inmortal que está ahí. En el doble entierro tomó la palabra la joven Gisela Amelia de Camps, quien destacó también las cualidades de su padre Luis Alberto. Hoy, el día más triste de mi vida, tengo que decirte adiós. Hemos pasado por muchos momentos difíciles, pero nunca sobrepasarán los momentos felices de los cuales tú y yo tanto disfrutamos. Los restos de ambos descansarán en el cementerio Puerta del Cielo en Santo Domingo. José Luis García, Informativos de Lantillas.